Los ganadores de la simulación 25 son... No podéis ni hablar, ¿eh? Los ganadores de la simulación 8 son... Empresarios, estamos ahí las ayes de cero, que eran los pelucas, esto. Los ganadores de la simulación 5 son... ¡No! Los ganadores de la simulación 8 son... ¡Me le he capturado! ¡Me le he capturado! ¡Ay, qué real! ¡Se me ha ayudado a grabar un disparado! ¡Se me ha ganado! De la simulación 4...